Hola, ¿qué tal? Soy Lore. Mucho gusto. Si esta es tu primera vez sintonizando a mi canal de YouTube, quiero hacer este video por la importancia de lo que estamos pasando. Claro que tengo problemas de salud y quería hacer este video para anotarme y documentar la importancia de planear. Obviamente ahorita tengo una hambre bien tremenda. Son esos antojos como que si estuviera embarazada. Y para variar, no estoy preparada. No traje mis antojitos, no traje manzana, ni verdes, ni ciruelas. Pero eso sí te digo, necesito prepararme más, necesito estarme más estable para cuando tengo estos momentos, ¿verdad? Bueno, para el 2019 y siguiendo adelante, para adelante, ¿cómo puedes tú disciplinarte? ¿Será el quehacer en tu casa? ¿Será con ti mismo? ¿Será en tus finanzas? Y soy Lore. Mucho gusto. Gracias por suscribirte. Y por favor, pase este mensaje a todos que han tenido problemas con su salud y vamos a seguir por delante. ¡Feliz año nuevo! Te veo en el siguiente video. Bye.